¿Qué tal everybody? Bienvenidos a mi canal, yo soy Zekiel y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva video reseña, esta vez toca hablar de uno de mis autores favoritos, y de la última saga en principio de mis dos favoritos, estoy hablando de las pruebas de aporo de Rick Riordan. Pero bueno, antes quiero comentar una cosita que estoy feliz de que parece que la semana que viene por lo menos en capital van a volver a abrir los shopping y los cines, así que estoy feliz por eso. Igual, no sé si vaya a ir al cine, quizás a ver Black Widow, pero creo que voy a esperar un mes y pico para que la den en Disney Plan. No, 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 porque yo, al menos que veo que bajen los casos que sea más seguro ir al centro, pero bueno, igual me gustaría si puedo hacerme una escapada y algún shopping del centro y comprar algunos libros más, sería bastante genial. Pero bueno, no prometo nada, seguramente quizás me hago una escapada de shopping para comprar algunos libros, pero todavía no es seguro, porque encima tengo que ver que bajen los contagios un poco, no lo sé. Y porque aparte, no sé si el shopping que tengo más cerca que es Unicenter y North Center van a abrir, porque creo que es en capital donde van a abrir, así que, pero si llegan a abrir Unicenter o North Center seguramente iré a Chismia. Y si no, tendré que buscar la forma de ir al Alto Palermo o a uno de esos shopping del centro. Ahora sí, vamos a la reseña de Apolo, de las pruebas de Apolo, última saga del Persiverse, sí, última saga del Persiverse. El señor Rick Yoran no va a escribir más sobre estos mundos de mitología, o va a seguir escribiendo mitología, pero ya nada conectado con el mundo del Persi. Hay algunos libros que todavía faltan que salgan, libros spin-off que faltan que salgan en español, así que, pero bueno. Y aparte están las novelas gráficas, y seguramente ahora que se viene la serie de Persi y que se vienen las películas con Lucas de Kane, seguramente van a ser más revisiones de los libros, o sea. Rick Yoran va a seguir vendiendo igual, así que, ya tiene un montón de libros de mitología escritos en el todo en el mismo universo, así que. Así que él va a seguir vendiendo, más ahora con la serie y la peli, o sea, va a seguir cobrando plata. Así que, bueno, aparte que él ahora va a sacar un nuevo libro, creo que tiene que ver con mitología también, pero nada que ver con el Persi, pero bueno. Vamos a ir a esta historia, tenemos el Horóculo Oculto, que es el primer libro. Después tenemos la profecía oscura, el laberinto en llamas, la tumba de los dioses, y el que leí hace unas semanas, la torre de Nerón. Sí, acá no coinciden las portadas que trajeron, o sea, son los dos de Montana, pero no coincide el tema de la portada. Bueno, se ve que no pudieron hacer una portada parecida a esta, no sé. Pero bueno, lo importante es que tenemos los cinco libros en español, y a mí me ha encantado. O sea, yo ni bien sabía yo, el nuevo libro, lo leí, me encantó. Casi lo mismo pasó con el segundo libro, pero no me había encantado tanto con el primero. Pero, no sé, se ve que no estaba en el mood, porque recuerdo que este año los re-leí, los dos primeros, y me leí el resto por primera vez, y me encantaron. Me volvieron a encantar, y... Sinceramente, ¿qué decir? O sea, para los que no saben de qué va esta aventura, Esta aventura se sitúa... Creo que meses después de ocurrido en la sangre del Olimpo. El último libro de los héroes del Olimpo, así que... Y bueno, y acá finalmente, Apolo ayudó bastante a los semidioses, y por esa gran ayuda que les brindó, digamos que Zeus un poco lo castiga. Y lo condena nuevamente a ser humano. Eso ya había pasado otras veces, pero... Nunca por tanto tiempo. Y esta vez, Apolo como humano, tenía una... Gran misión que cumplir, que es restaurar los oráculos y vencer al triunvirato. De... Empezadores romanos. Pero, no iba a estar solo, porque van a aparecer todos los semidioses que hemos visto en las... Dos sagas anteriores. Y aparte que tenemos una semidiosa nueva, que va a ser la gran compañera de Apolo en todas estas aventuras, que es Mech. Que mejor no digo de quién es hija, porque... Mejor que lo lean ustedes. Pero... La historia de Mech y Apolo me ha encantado. A lo largo de los cinco libros, o sea... Porque Apolo te hace divertir mucho. Me encantó... Un personaje que es una flecha, o sea... Para mí uno de los mejores personajes de... De esta saga ha sido la flecha. Una flecha, sí. O sea, que haya llegado la saga me va a entender, pero me ha encantado esa flecha. Digo... Digo... En... En la saga de... De Magnus Chase, teníamos una espada para adelante. Y aquí tenemos una flecha para adelante. Y esa flecha para adelante me cae de la risa cada vez que estaría... En la escena, así que... Pero... Realmente... Está genial. ¿Por qué? Porque volvimos a ver nuestros semidioses favoritos. Y aparte... Todo desde el punto de vista de Apolo, y lo que Apolo piensa en cada héroe. Está genial. O sea... Digamos que Apolo al principio es un poco creído, pero después... Se va humanizando cada vez más con el paso de los libros, y... Se nota al final de Yu que realmente aprendí unas... Varias lecciones siendo humano, ¿no? Por... Casi seis meses. O sea, son... Acá tardamos como cinco años de tener los cinco libros... Pero en la historia sí, pasaron como seis meses. Toda la historia te ocurre en seis meses, digamos, los cinco libros. Así que... La verdad... Que les voy a decir. Me... Me ha encantado. Este tío Rick... No puede hacer tal cosa que... Que... Que me encante. Y... Creo que le dio un buen cierre... Al Perciver. Y... No sé. Seguramente seguiré leyendo libros acompañantes, libros que tengo pendientes ahí. Y... Seguir leyendo las novelas gráficas que vaya trayendo. Y estoy con mucho hype. Porque se viene muy pronto la serie. Y... La serie de Perci y las películas cómicas de Kane, pero bueno. Ha sido una... Hermosa saga. Que dio fin a este... Perciver tan hermoso. No... No tengo palabras porque me ha encantado y es Rick y es Perfección pura. Sé que a algunos les puede gustar más, otros menos, pero para mí... Va a ser siempre uno de mis autores favoritos. No sé si voy a leer este nuevo libro que sacó. Si llega aquí... El nuevo libro es el que va a sacar de... Hija del Mar Profunda o así. Si llega aquí a Argentina en español... Obviamente, posiblemente lo compre. Solo por ser Rick. Pero la verdad es que realmente me gustaría que lleguen los de Riordan presenta. Porque él también tiene su propio sello. Y realmente me gustaría que llegue. Bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejar un like. Comentario. Suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.